Que el Señor me los bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, es Jim Calderón Valverde, desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical. Hoy tendremos Mateo 9.23. Antes de iniciar con el programa, invitarlos para que se suscriban al canal de YouTube. ¿Por qué? Porque mientras más suscripciones y más likes hayan, el programa se ubica en mejores posiciones y más personas pueden tener acceso a esta información. Esta información no es secreta. Esta información no es secreta. Esta información tiene el objetivo de que forme a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el objetivo más importante que nosotros tenemos con estos programas. Cada vez que usted se suscribe a un programa cristiano, usted está ayudando a la iglesia, al programa cristiano. Sobre todo en estos medios seculares que por el momento nos dejan estar. No sabemos en el futuro. En segundo lugar, hemos creado un diccionario para que usted lo aproveche, sobre todo los que ya tienen cursos avanzados de griego, para que lo utilicen traduciendo el texto sagrado, el texto bíblico, a su lengua. En tercer lugar, ayúdanos a evangelizar. Comparte este video en tus redes sociales, así como compartimos un montón de cochinadas que no sirven para nada. Compartamos el reino de Dios, compartamos la iglesia, compartamos cosas de Dios. Y esto hará que muchas personas entiendan mejor la palabra del Señor. Dice Oseas 4.6, un versículo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y qué verdad más grande, qué verdad más grande. Los objetivos de este programa se resumen en esas tres preguntas que vienen en el centro de su pantalla. La primera es, ¿qué dice el texto bíblico? Una parte del exégesis. ¿Y qué dice el texto bíblico? Haremos una traducción de los manuscritos más antiguos que tenemos. No los más recientes, los más antiguos, los que más se acercan a la época apostólica. Y haremos una traducción literal, para que usted mismo pueda distinguir algunas diferencias importantes. Obviamente, nos fundamentamos, nos basamos en los textos, los estudios realizados por Nestle y Alan. ¿Qué han recibido críticas? Bueno, aquí les mostraremos visitando brevemente los manuscritos del siglo IV. Y haciendo una comparación entre esos manuscritos y el texto de Nestle y Alan. ¿Y qué vamos a descubrir? Que Nestle y Alan se mantienen apegados a los manuscritos más antiguos. Aunque algunas creencias no les gusten, porque los manuscritos más antiguos, de alguna manera, pues revelan verdades que lastiman ciertas creencias religiosas. Pero es la verdad. El segundo objetivo, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica. Es decir, ahora sí, tenemos el texto sagrado ahí literalmente expuesto. ¿Qué significa? La parte hermenéutica, ¿qué significa ese texto sagrado? Entonces, vamos a acudir a la gente que sabe. Hay personas que han estudiado, que estudian, que Dios les dio ese don. Porque han estudiado. Las personas que más saben. Entonces, vamos a acudir, por ejemplo, a los comentarios de la Reina Valera del 95. Vamos a acudir a los comentarios de la Biblia Jerusalén del 76. Vamos a acudir a los aportes de Robert, ¿verdad? Robertson, que son determinantes por su gran conocimiento del griego. En su libro, ¿verdad? Comentarios al texto griego del Nuevo Testamento. Y vamos a acudir también a Roberto Hanna, que también hace un trabajo muy bueno al respecto. El tercer objetivo es... Ah, bueno, en la parte hermenéutica sí queremos enfatizar en que nosotros haremos un análisis morfológico un análisis palabra por palabra, un análisis gramatical, palabra por palabra, de el griego del Nuevo Testamento. Entonces, de Mateo 9, 23, vamos a analizar palabra por palabra. Y vamos a ver qué significa cada una de estas palabras. Este... El tercer objetivo, ¿qué me dice el texto bíblico? La parte teológica es la más importante. No nos vamos a alejar de la esencia del Evangelio. Cristo predicó un Evangelio para ser vivido, no tanto para ser conocido. Es decir, ¿qué me dice a mí hoy? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si la teología no te lleva a eso, será teología de cualquier tipo menos teología del Evangelio. Hemos grabado una cantidad significativa de programas. Obviamente, los últimos son los que tienen mejor información, porque uno lee, uno estudia. Estamos estudiando constantemente. Estamos cada día descubriendo también nuevas cosas. Además, aparte de eso, estamos mejorando la pedagogía, la didáctica, para poder llevarle un mensaje más claro a la iglesia. Por eso, hemos grabado eso en páginas gratuitas en internet. No hay tiempo para poder presentarlas, porque habré que tomar un programa de media hora, una hora, para explicarlas. Pero yo lo insto para que usted anote mi nombre. Es Jim Calderón Valverde en internet, en Google. Y usted ahí encontrará todo ese montón de páginas para que usted las pueda hurgar, para que usted pueda investigar. El texto, Mateo 9.23, seguimos con la hemorroiza, o la mujer que sangra, y la resurrección de una joven. En los contextos, los paralelos, Marcos 5.38 y Lucas 8.52. Dice el texto, literalmente, y trasladando el Jesús hacia la casa del líder, que en los otros evangelios se le llama Jairo, y viendo a los flautistas y a la multitud siendo alborotada. Recordemos el contexto, Jesús va a la casa del líder, del Arjontos, y para resucitar o para sanar a la niña, la gente había dicho que la niña estaba muerta. Y viene Jesús y encontró el alboroto, flautistas, toda la multitud, porque la niña estaba muerta, y traen a Jesús a ver qué puede hacer. Un texto bastante interesante. Vamos a ir aquí a la Reina Valera, 95, traduce, cuando entró Jesús en la casa del dignatario, le llama dignatario, está bien, y vio a los que tocaban flautas, y a la gente que hacía alboroto. La Jerusalén, 1976, dice, al llegar Jesús a casa del magistrado, le llama magistrado, al Arjontos, la Reina Valera le llama dignatario, yo le voy a llamar el líder, porque el magistrado y el dignatario son líderes, son jefes, líderes importantes de Israel. Y ver a los flautistas y la gente alborotando. Vámonos ahora sí al interlineal para justificar cada una de estas palabras. Que, la conjunción i, el ton o el son, trasladando, este verbo que viene de erjome, significa ir o venir, es decir, trasladar, lo correcto sería trasladar, es un participio, trasladando, oisús, el Jesús, es decir, quién se traslada, Jesús. Estín y quién, esta preposición va junto a el sustantivo y el artículo, hacia la casa. Tú, Arjontos, de líderes, que, y, y don, viendo, tú, tú habilitás, habilitás, ¿verdad?, a los flautistas, que, y, ton ojlon, a la multitud, y viene la palabra, toribúmenum, toribúmenum, que, que, siendo alborotada, que se traduce siendo alborotada. Vamos a ver qué nos dice la Reina Valera sobre este texto, cuando, 9.23, dice la Reina Valera, un comentario, cuando alguien moría, era costumbre contratar flautistas y plañideras profesionales, de mujeres a quienes se les pagaba para llorar, las plañideras profesionales. Así se acentuaba el ambiente de duelo. Interesante, ¿verdad? 9.23, la Jerusalén Dési, dice, ruidosas manifestaciones del duelo oriental. Es decir, se hacía un, un escándalo, ruidosas. Robertson, el erudito Robertson, un especialista en, en materia, viene a explicar, tus habilitas, es decir, es decir, esta expresión, tus habilitas, que, los que tocaban flauta, yo lo traduzco, los flautistas. Tus habilitas, a los flautistas, con la preposición a, a los flautistas, eso es lo que va a explicar Robertson. Dice, la muchacha, acaba de morir, pero ya había, una gran multitud, que hacía, alboroto, el, Toribúmenum, este Toribúmenum, es gente, haciendo, alboroto, o, yo lo traduzco, siendo, alborotada, con lamentaciones, desenfrenadas, chillando, y que se habían reunido, en el patio exterior, conducidos, por diversos motivos, y ya él está, citando a Bruce, conducido, vamos a ver si me pasó, por diversos motivos, simpatía, había gente de simpatía, dinero, deseo de participar, en la comida y bebida, que se repartían, en una ocasión así, además de los varios, flautistas, además de los, tus habilitas, más voluntarios, o pagados, habría probablemente, algunas plañideras, profesionales, Jeremías 9, 17, verdad, el deber, de las cuales, era cantar, en alabanza, de la persona muerta, eso lo dice Bruce, lo menciona, Robertson, estos, cuando fueron echados, por Jesús, se burlaban, de él, lo vamos a ver, en el texto, cuando Jesús los echa, cateyelon, en una especie, de risotada fuerte, y repetida, se va a ver, el tiempo imperfecto, de escarnio, Jesús se sobrepuso, a todo esto, esto, a todo este, repelente ambiente, bueno, recuerden, que Jesús los echó, bueno, los va a echar, vamos a ver, Roberto Hanna, no, no menciona, ningún comentario, vamos ahora, a, el, códice, sinadítico, del siglo IV, para ver, si el texto, que nos da, Nestle y Allan, es, bueno, o es, alterado, como dicen algunos, falsamente, que, aparece, que, y yo, veo la palabra, que aquí, ahí está, el ton, el ton, ahí está, aparece, un, un asignito aquí, que, significa, que omite la ni, el ton, o, y sus, o, y sus, aquí está, la primera letra, la iota, y la sigma al final, verdad, que era, esta, y esta, y sus, aquí está, la rayita, de las omis, de la, cuando se abrevia, o se, eh, omiten algunas letras, istin, y kian, is, tin, y, verdad, hoy, kian, ahí está, por aquí, aparece, signos de la otra rayita, de que se omite otra ni, tú, arjontos, arjontos, aquí está, que, aquí está, que, y don, noten esto, que yo, lo he venido notando, desde hace tiempo, en la, en la, en la biblia, en la, el código sinaitico, y don, hay varias palabras, que se escriben, con diéresis, sí, y don, tus, ablitás, tus, y aquí está, eh, li, ablit, tas, y ahí está un poquito más, más claro, que, ton, ojlon, ton, ojlon, ton, ojlon, y viene, toribumenon, ton, ton, di, ton, bu, me, no, está, perfecto, el código sinaitico, vamos a ver, el código sinaitico, comenzamos otra vez, con que, noten la separación, importante, que, indicaría la separación, de versículos, que, recordemos que los versículos, se inventan, siglos después, verdad, en la edad moderna, entonces, eh, pero, cabe la posibilidad, que ellos se, fundamentaran, en, en, en cosas como estas, en los manuscritos anteriores, recordemos que no existían, todavía, eh, no se habían descubierto, estos manuscritos, que, el ton, el ton, el ton, eh, o, y sus, o, Jesús, que se abreviaba, verdad, ahí está la rayita, y sus, is, tin, y kian, is, tin, y kian, la rayita, que significa, que se omite la ni, tu, argontos, tu, argontos, bien, que, idón, vea que aquí viene, idón, sin diéresis, viene la rayita, que se omite la ni, tus, ablitás, aquí está, ablitás, que, ton, ojlum, ton, ojlum, ton, ojlum, y viene, toribumenum, tori, bu, me, no, y la rayita, eh, que omite la ni, verdad, una, una línea, pequeña, en la parte superior, donde está, eh, omitiendo la ni, había que, aprovechar el espacio, bien, comenzamos con el estudio morfológico, y en algunos casos, sintáctico, que se necesitan, donde tienen que ir varias palabras, analizándose, bueno, que, es una palabra muy conocida, la buscamos en el diccionario, yo la tengo, yo creo que aquí buscada, eh, lo que hacemos es, ahí está la palabra, con todo el, 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 como se llama, eh, todo, todo lo que es, la concordancia, eh, entonces, le tomamos un pantallazo, la traemos acá, que, el paradigma es que, porque es, es categoría invariable, es decir, no varía, no tiene número, no tiene género, no tiene caso, es una, eh, aquí está la situación gramatical, vamos a verla, dice que puede ser una conjunción, o puede ser un adverbio, puede ser una conjunción coordinada copulativa, o puede ser una conjunción coordinante inferencial, puede ser también un adverbio, entonces, si es conjunción, eh, primero vamos a ver si es conjunción, se va a traducir, y, si es adverbio, se traduce también, eh, probamos, casi todas son, y, casi todas son conjunciones, pero cuando no calza, entonces, nos vamos a la segunda opción, entonces, tenemos que, que, es una conjunción, ¿en qué conjunción, coordinada copulativa, coordinante inferencial, es copulativa, porque une una oración y la otra, ¿verdad? no está, eh, no, no está siendo utilizada, para hacer una inferencia, para inferir un texto, no, sino para copular, para unir oraciones, entonces, es, es una conjunción coordinada copulativa, este, viene de que, es la misma, porque no, no tiene número, caso, no tiene género, y, y, ahí está, y, vamos a ver la otra, el ton, el ton, lo buscamos en el diccionario, yo lo voy a buscar aquí, porque, en las primeras, si es bueno, que usted vea, y aquí vemos la opción, le doy un clic, y aquí la tengo, ¿verdad? El ton, o el son, viene de, Erjome, participio, auristo activo, masculino, singular, nominativo, y viene, le tomo un, pantallazo a esto, para llevármelo, a la pantalla principal, para analizar, lo que dice, el diccionario, entonces tenemos que, la palabra, el ton, que es esta que tenemos aquí, en la parte superior, dice que, el estudio que me hace el diccionario, es, en primer lugar, bueno, lo escribo aquí en el cuadro, lo primero que me va a decir, bueno, me voy a la situación gramatical, también, voy a irme, primero aquí, luego a la situación gramatical, me dice que es un participio, eso es lo primero, es un participio, categoría gramatical, participio, si la conjunción, la categoría gramatical, conjunción, es invariable, esta, si es variable, vea todas las variedades, que tiene aquí, por eso es variable, dice que, es un auristo activo, la parte verbal, auristo activo, y que es, masculino, singular, nominativo, bueno, y aquí, yo quiero hacerles una pregunta, ¿por qué es masculino, singular, nominativo? Esta parte, segunda, funciona como un adjetivo, entonces, ¿por qué es masculino, singular, nominativo? ¿cuándo un adjetivo es masculino, singular, nominativo? Cuando el sustantivo, que, aquí tiene varias facilidades, ya sea, el, el que, el que, realiza la acción verbal, o, el sustantivo, que está caracterizando, trasladando, ¿quién es el que se está trasladando? ¿Quién es? Jesús, correcto, Jesús es el que se traslada, y trasladando, ¿quién? Jesús, Jesús, entonces, el sustantivo, va a estar en masculino, singular, nominativo, este Jesús, va a estar en masculino, singular, nominativo, si este sustantivo, está en masculino, singular, nominativo, este también, tiene que estar, el, el participio, en masculino, singular, nominativo, concuerdan, en género, número, y caso, el que realiza, la acción verbal, de un participio, porque los verbos, no tienen esa parte, adjetival, sólo los participios, verbales, entonces, como es masculino, singular, nominativo, esta va a ser masculino, singular, nominativo, bien, tenemos que el paradigma, viene de Erjome, Erjome, de Erjome, este es el paradigma, y entonces, busco la, el paradigma Erjome, ¿verdad? aquí lo busco, aquí lo busco, y aquí están, todas, todas las variantes, todo el paradigma, se va a traducir, trasladar, porque, significa ir, o venir, no es que hay verbos, que, concretamente, significan ir, y concretamente, significa venir, que los vamos a ir viendo, de camino, ahorita, nos interesa, que Erjome, es, trasladar, trasladar, entonces, es trasladar, en infinitivo, pero, o viene del verbo, trasladar, pero se va a traducir, como es un participio, auristo activo, trasladando, así se va a traducir, trasladando, y, lo vamos a identificar, en el paradigma, dice que es masculino, cierto, esto que usted ve aquí, es género masculino, aquí hay tres géneros, femenino y neutro, es, eh, género masculino, número singular, es decir, está, en esta columna, y, caso, nominativo, es, sujeto de oración, el tono, aquí está, sin artículo, verdad, pero este artículo, o, corresponde a Jesús, o Isus, lo ven ahí, es este, o Isus, entonces, el Jesús, viniendo, o el Jesús, trasladando, o el Jesús, yendo, como ya le dije, lo correcto es, poner, el concepto, más elevado, que es trasladar, el Jesús, trasladando, y trasladando, eh, pasamos la diapositiva, viene, o Isus, buscamos Isus, en el diccionario, o no, porque sabemos que es el artículo, y, viene de Isus, entonces, lo escribimos acá, o Isus, viene de Isus, que es el sustantivo, es sujeto de oración, este, luego vamos a ver, la parte gramatical, este Isus, es un masculino, singular nominativo, igual que el artículo, igual que el participio, verdad, el participio, también va a ser, por el sustantivo, no el sustantivo, eh, perdón, por el sustantivo, no el sustantivo, por el participio, entonces, tenemos eso, busco, el paradigma, Isus, y aquí lo tengo, y dice, masculino, singular, nominativo, es este, masculino, todo es masculino, número singular, en esto, y nominativo, note que, todo es, tanto el artículo, como el sustantivo, masculino, singular, el Jesús, se traduce, no como nosotros, que traducimos, solo Jesús, a los países, y a los nombres, no les ponemos artículo, a veces sí, en forma de aspecto, la Juana, esa es la Carmen, decimos, verdad, entonces sí, viene esta, expresión, Is, Tin, y Kian, Is, van juntos, porque, esta es la preposición, de Tin, y Kian, entonces, lo, lo que hace es, Is, está determinando, el sustantivo, y Kian, es decir, le está diciendo, usted significa esto, entonces, en griego, existen, las, las, desinencias, pero también, existe, el, 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 la preposición, Is, por fuera, verdad, en español, ya esto se elimina, y se deja solo la preposición, en español, usamos la preposición, con la palabra, aquí está la preposición, con la palabra, porque poco a poco, se va erradicando esto, hasta que tenemos nuestro español, bueno, comencemos con Is, es el que nos interesa, Is, lo busco en el diccionario, Is, la gramática de Is, dice que es una, preposición, entonces, Is, es una preposición, yo tengo que tener la información, preposición, dice que se usa solo con acusativo, preposición con acusativo, entonces, y, dice que viene de Is, aquí está de donde viene, porque, es lo mismo, porque es una, las preposiciones, son categorías invariables, no tienen género, número, ni caso, verdad, esta se usa con, pero no es que tiene el género acusativo, determina el acusativo, bien, entonces, significa, hacia, hacia, se usa, si se usa con acusativo, significa que, la palabra que determina, es acusativo, le está diciendo, su función, es ser acusativa, estamos con, istinikian, entonces, tenemos, tiniikian, buscamos, ikian, en el diccionario, y, vamos a ver, la situación, gramatical, tin, lo escribimos, en el cuadro, estas tres van juntas, verdad, esta es la preposición, que va a determinar, el sustantivo, está diciendo, ustedes, hacia, la casa, tiniikian, el artículo, y el sustantivo, la situación, gramatical, dice que es un sustantivo, femenino, singular, acusativo, lo escribimos aquí, género femenino, número singular, y, caso, acusativo, igual que, el artículo, verdad, por eso decía, que era, con acusativo, me está diciendo, es acusativo, ahora, viene del paradigma, iqia, viene del paradigma, iqia, que se traduce, casa, y aquí también, se va a traducir, casa, entonces, tenemos este, esta situación, este, y, lo voy a identificar, en el, este es el paradigma, lo voy a identificar, en el paradigma, donde encuentro, tin, iqian, busco tin, iqian, aquí está, es un acusativo, lo ve, femenino, singular, acusativo, a esta, se les agrega, la preposición, pero ya no, porque ahora, le vamos a agregar, la preposición, is, que es, hacia, entonces, le agregamos, hacia, la casa, tin, iqian, hacia la casa, tu, arjontos, tu, arjontos, entonces, busco, arjontos, porque tu, sabemos que es un artículo, tu, arjontos, arjontos, me va a decir, o lo escribo aquí, verdad, arjontos, escribo el artículo, también, tu, arjontos, y, voy a buscar, en el diccionario, la situación gramática, no me interesa, me dice, que arjontos, es un sustantivo, me dice, que la situación gramática, el es masculino, singular, genitivo, obviamente, el artículo, también, va a estar igual, artículo y sustantivo, corresponden, en género, número, y caso, viene, el paradigma, viene de, arjontos, y, bueno, este, porque es masculino, se va a traducir, líder, como dice aquí, y, la traducción, en el texto, es líder, hay otros, como, príncipe, principal, magistrado, que vimos, hace un momento, que, se pueden usar, también, no está mal, es un líder, comunal, eh, traemos, arjón, a la pantalla, y, este, voy a traducir, como líder, y aquí, están todos, todas, las variantes, de, arjón, y, vamos a buscar, tu, arjontos, esta, tu, arjón, tu, que es un genitivo, ahí está, el masculino, como dice aquí, el diccionario, número singular, y, caso, eh, no, no nominativo, perdón, genitivo, genitivo, bueno, para eso, lo estamos analizando, a veces, se me olvida, y, y, lo copio, casi literal, arjontos, es genitivo, este, luego, tenemos aquí, arjontos, eh, en el genitivo, se le agrega la preposición, de, y desde, de, o desde, desde, generalmente, con hablativo, y de, con genitivo, de, de líder, ve, que fácil, pasamos la diapositiva, y dice que, otra vez que, que, que puede ser una conjunción, un adverbio, como lo explicamos al principio, no es variable, es invariable, no varía, si es conjunción, es sí, veamos a ver, y, viendo los flautistas, y, entonces, lo dejamos como una conjunción, en este caso, esta conjunción, y, esta conjunción, es coordinada, copulativa, porque, lo que está haciendo, es uniendo oraciones, está uniendo las oraciones, ¿verdad? y, viene, y don, lo buscamos en el diccionario, y don, lo escribimos acá, y don, y este, no sé si aquí venían los, y don, si, este, bueno, ahí viene, viene grande, extenso, y, la gramática, vamos a ver, cómo les explico esta parte, participio, es un participio, es decir, viendo, participio, auristo activo, masculino, singular, nominativo, a quien se refiere, este participio, viendo, quien está viendo, Jesús, Jesús, si, si nos vamos a Jesús, por eso, aquí atrás, viendo a Jesús, Jesús, está en masculino, singular, nominativo, es este sustantivo, el, que realiza la acción, de, y don, viendo, por eso, Jesús está en masculino, singular, nominativo, por eso, tiene que estar en masculino, singular, nominativo, viendo, eh, viendo, viendo, y viendo, el Jesús, también se puede agregar, para agregarlo aquí a la par, pero, es el mismo, verdad, lo vamos a ver aquí, este, y don, veámoslo aquí, es masculino, singular, nominativo, porque Jesús, es masculino, singular, nominativo, este Jesús, es el que, realiza la acción, verbal, de ver, y viendo, por eso, concuerdan, en género, número, y caso, igual que el ton, Jesús es del ton, y aquí, de don, y viendo, por eso, es masculino, singular, nominativo, eh, viene de, orao, el paradigma, orao, del verbo, orao, que en infinitivo, es ver, pero, que aquí, va a ser, viendo, porque en todos los casos, en el auristo activo, es viendo, auristo, activo, orao, lo traigo acá, con todos los, los tres géneros, y lo identifico, y don, y lo voy a ver, en, bueno, aquí dice, masculino, singular, nominativo, Jesús, y don, y este o, se refería, a oisus, ¿verdad? viendo, se traduce, viendo, fácil, tus, habilitas, entonces, buscamos, habilitas, escribimos, tus, habilitas, tus, habilitas, el artículo, con el sustantivo, pero vamos a buscar, a ver, si es un sustantivo, habilitas, vamos a la situación, gramatical, es un sustantivo, entonces, es un sustantivo, me dice, el diccionario, y me dice, que es masculino, plural, acusativo, y que viene, de, habilitas, este es el paradigma, habilitas, que significa, flautista, flautista, eso es lo que significa, y en el caso, de Mateo, 9, 23, como está, en plural, es, flautistas, ¿eh? como se traduce aquí, los, flautistas, porque viene el artículo, ¿verdad? que viene en plural, plural, eh, van a concordar, eh, aquí tenemos entonces, buscamos el paradigma, habilitas, en el Nuevo Testamento, no es muy común, solo aparece, en el genitivo, y en el acusativo plural, y, viene, habilitas, tus, habilitas, no hay duda, que es, plural, acusativo, masculino plural, acusativo, por el artículo, recuerde que, a los, eh, a los acusativos, se les agrega la preposición, a, a los flautistas, ahí está, la preposición, agregada, a los flautistas, porque está en acusativo, ¿ve? Pasamos la diapositiva, habilitas, que, ese que, igual, igual, que los anteriores, vemos la situación gramatical, y vemos si calza, el, la como conjunción, y, sigue, sigue, habilita, eh, sigue la conjunción que, bueno, que, es invariable, es igual, sigue copulando, sigue uniendo oraciones, y, no hay mucho que decir, ¿verdad? sigue uniendo oraciones, y, ¿verdad? está uniendo esto con la otra oración, y, Tom Ohlom, Tom Ohlom, entonces, eh, voy a buscar Ohlom, escribo Tom Ohlom, en el cuadro, para investigarlo, y, este, veo la situación gramatical, dice que es un sustantivo, es masculino singular acusativo, viene de Ohlom, el paradigma Ohlom, que se traduce multitud, aquí está multitud, y que en este texto, se va a traducir multitud, también, entonces, tenemos que, buscamos el, el, el paradigma, Ohlom, aquí está, con todos los que aparecen, en el Nuevo Testamento, buscamos Tom Ohlom, ¿verdad? Tom Ohlom, Tom, Tom, es un acusativo, Tom Ohlom, con este, es ese, es un acusativo, y, recuerde que, se le agrega, la preposición a, a, significa multitud, entonces, sería, a la multitud, porque trae el artículo, a la multitud, aquí está la preposición a, que le agregamos siempre, a los acusativos, y a la multitud, y aparece, a la multitud, y aparece, Toribúmenum, bueno, primero lo escribo, acá, en el cuadro, segundo lugar, lo busco en el diccionario, Toribúmenum, y, encuentro, que es un, participio, participio, el participio, es un presente pasivo, presente pasivo, y masculino, singular, acusativo, y, viene de, Toribú, entonces, escribimos que viene de Toribú, que es alborotar, Toribéu, es un presente activo, ¿verdad? eh, aquí aparece presente pasivo, creo que es presente pasivo, hay que hacer la corrección aquí, este, Toribúmenum, porque es, siendo alborotada, vamos a, vamos a ir viendo este, porque es siendo alborotada, aquí es alborotando, en la voz activa, pero es un, es un presente pasivo, entonces, ahí, vamos a tener que hacer la, la pequeña corrección, eh, es un presente pasivo, no ahí, entonces, es, siendo alborotada, como viene en el diccionario, en el diccionario, siempre bien, ¿verdad? siendo alborotada, y a la multitud, siendo alborotada, como está aquí la traducción, y ahí tendríamos, eh, la traducción, les quedo viendo, el, eh, el paradigma acá, que ya lo corregimos, en el, eh, lo vamos a corregir en el, en el, en los machotes que tenemos, pero de esta manera, queda justificada, la traducción que hemos hecho, de Mateo 9.23, por eso es importante, eh, esto se llama, la triangulación, la triangulación, es que usted no se basa, solamente, en un cuadro, sino en los tres, en este caso, yo, la traducción la busco, en el Nuevo Testamento, voy llevando, el, el cuadro, eh, que ese es el, el, el método, para analizar, y busco, también, el paradigma, y de esa manera, si concuerdan, está bien, y si no concuerdan, yo sé que aquí tengo que corregir, este cuadro, que el Señor, me los bendiga, ricamente, y nos vemos, en el 9.24, el 4.